Un sistema de reciclaje que premia al que lo utiliza. Se trata de una iniciativa pionera en España que ha nacido en Granada de la mano de estos jóvenes emprendedores. Al reciclar, el usuario obtiene una serie de puntos que puede canjear en determinados establecimientos. Reciban es un nuevo sistema de reciclaje con el que todo gana. Porque el ciudadano está reciclando como está haciendo ahora, pero a cambio está recibiendo cupones de descuento en diferentes tipos de negocios. La experiencia piloto con la primera máquina se ha desarrollado en Granada, en la Facultad de Ciencias, y ha tenido una respuesta muy positiva. Su utilización es muy sencilla. La máquina separa entre botellas de plástico y lata. Entonces nosotros vamos introduciendo en cada envase el que necesitemos y al terminar le damos al botón y nos va a extender una serie de puntos. Por cada envase que se recicla se obtiene un punto. Cuanto más se recicla, mejor es la recompensa. Al incentivar la acción, mejora la respuesta. Aumenta la concienciación ciudadana gracias a nuestro sistema. Y los negocios están muy satisfechos porque ven aumentadas sus ventas gracias a que la gente recicla más y va canjeando todo este tema de cupones. Con la implantación de este sistema esperan aumentar considerablemente la tasa de reciclaje de este tipo de envases. Actualmente más o menos la tasa de reciclaje de este tipo de envases está entre el 50 y el 60% y nosotros llegamos a conseguir casi el 90%. Tras desarrollar una experiencia piloto, el siguiente paso es mejorar las prestaciones de la máquina y ubicar cinco unidades en la ciudad de Granada. Después darán el salto a Málaga. Este proyecto forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía. Gracias. Gracias.